Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Miuvel y hoy vamos a hacer la decoración de un pastel con moños y flores. Para empezar vamos a cubrir el pastel con el fondant y el color verde limón. Después de esto vamos a estirar la pasta bien fina y hacer dos cintas. Después vamos a pasar un poco del agua en la base del pastel y vamos a pegar las cintas. Para hacer el moño yo voy a utilizar una cinta, voy a pasar un poco del agua en el centro, voy a doblar las dos partes haciendo así las dos partes del moño. Después que yo doble la pasta para hacer las dos partes del moño, yo voy a cortar una pasta más estrecha y voy a pegar en el centro para hacer el centro del moño. Después vamos a pegar en la unión de la cinta y el pastel. Y ahí vamos ahora a hacer las flores. Antes de hacer las flores yo quiero saber si usted es suscrito en mi canal. Si usted no es suscrito, suscríbase ahora mismo y cliquen en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y no sé si usted sabe, pero yo tengo más de 100 revistas publicadas con mis trabajos. Pasteles de bodas, de niños, acá en Brasil. Y si usted tiene una revista de esta mía, abre acá en los comentarios que yo quiero saber. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer nuestra florcita. Para hacer la florcita yo voy a tirar la pasta de goma. Después voy a utilizar un ejector, voy a cortar y vamos a apretar para marcar la nervadura. Después de eso con un bolillito vamos a apretar el centro de la flor para que se quede con movimiento. Vamos a dejar secarla y después de seca vamos a pintar. Acá yo voy a pintar con el aerógrafo. Voy a poner el colorante en el color violeta y después voy a pintar las flores. Para pintar yo voy a hacer algunas con tonos más claros y otras con tonos más oscuros. Y después vamos a dejar secar para pegar en el pastel. Si usted no tiene aerógrafo puede pintar con el polvo o también puede colorear la pasta sin problema ninguno. Después de eso vamos a colorear el glase real con el colorante amarillo y vamos a poner en un cartucho y vamos a hacer la decoración. Vamos a pegar con el glase real todas las florcitas en el pastel y después voy a hacer una pequeña bolita para hacer el centro de la flor. Usted también puede hacer diseños en el pastel con las flores. Entonces puede poner las iniciales de su nombre, del nombre de la persona, puede hacer un corazón por ejemplo y cubrir este corazón todo con las florcitas. Y usted ya ha descargado el manual del cake design a donde yo enseño todos los secretos. Que tiene que saber todas las personas que quieren ser cake designer. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y usted también puede me seguir en las redes sociales. Instagram, Facebook y Youtube. Lucas Piubel.